saludos distinguidos amigos y seguidores de su canal de electrónica funcional soy el profesor ramón gómez y les traigo este vídeo para explicarle de una forma clara precisa y también breve lo que es un potenciómetro digital a que llamamos un potenciómetro digital traigo este tema porque un alumno recientemente me dijo que explicara en mi canal o en nuestro canal pues lo que es el concepto de potenciómetro digital miren hay varios modelos pero aquí le traigo uno de los más simples y más utilizados que es el ad 52 20 este hice como podemos ver tiene ocho pines de ip significa doble fila de patitas y aquí está la descripción o el pin out la descripción de cada patita no cuál es su función unice que lo alimentamos con 5 voltios realmente se puede alimentar desde 2.7 voltios hasta 5 voltios con un máximo de 5.5 tener cuidado de no pasarlo de ahí porque corre el riesgo de averiarse como vemos acá una patita de clock por donde podemos aplicarle pulsos a través de los cuales esos pulsos pues puede variar el potenciómetro realmente no es un potenciómetro aunque aquí tenemos el símbolo recordemos que un potenciómetro es una resistencia variable que se varía mecánicamente como podemos ver acá y se puede variar el valor ómico desde un mínimo hasta un máximo aquí se va a variar pero realmente son varios transistores interactuando su modo de región o zona activa bien pues dependiendo de los pulsos y esa frecuencia pues podemos variar el potenciómetro y aquí en el pin 2 op-down poniendo un 1 o un 0 aquí en este pin pues podemos seleccionar si variamos hacia abajo o hacia arriba o he dicho de otra forma si variamos de un lado a otro que lo podemos determinar entre la resistencia que hay en el pin 3 y en el pin 6 el valor de esa resistencia aproximadamente es una variación de 0 a 10 kilo ohmio bien aquí este pin de chip select es un pin que tenemos que habilitar para que el dispositivo funcione este es activo no luego de manera que para que funcione debemos de poner el pin 7 a tierra algo que quiero decir para que quede claro realmente lo venden como esta función pero realmente es un convertidor digital analógico que quiere decir eso que por un tren de pulsos que le apliquemos al pin 1 pues él va a generar una variación analógica en este caso como es un dispositivo de 12 bits variaría en 4096 pasos es decir que él te va a variar desde un mínimo hasta un máximo 4096 pasos de manera que es bien preciso si para lo que queremos y esa velocidad de variación va a depender de la frecuencia de dichos pulsos veamos ahora un circuito típico de aplicación donde se utiliza o se puede utilizar un ejemplo de cómo se puede utilizar este ic digital analógico o simplemente un potenciómetro digital vamos a ver este y bien este es el circuito al cual me refiero si se fijan es un esquema básico este es un ic 555 el archifamoso 555 que ya lo hemos explicado en nuestro canal los que no lo han visto con lujos y detalle incluso explicando el circuito interno les recomiendo que vean nuestro vídeo de el ic 555 pues bien el 555 lo tenemos acá como configurado como multivirador estable es decir un generador de pulsos les recuerdo que el pin 3 es la salida de dicho generador y esa salida de pulsos pues va a alimentar el pin 1 que si recuerdan es la entrada del reloj del potenciómetro digital que es este aquí tenemos el ic fíjense acá que hay un pulsador conectado al pin 2 recuerden que el pin 12 el aquí se le puede controlar el modo de up down y el pin 7 fíjense si sigue en la línea está conectado a negativo este negativo lo que quiere decir que ahí habilitamos el ic la función aquí para que podamos ver la variabilidad es variar la luminosidad de un led y le podemos conectar acá un voltímetro para que veamos que aquí el voltaje pues va a variar el led se conectaría entre tierra y el pin central del potenciómetro o el supuesto potenciómetro que es el pin 5 que es la función de wiper bien entonces aquí se puede variar si subo o bajo la velocidad de variación la puedo controlar con los pulsos que genera el 55 aquí incluso pudiéramos agregarle un potenciómetro para variar esa velocidad pero le recuerdo que este capacitor de 10 microfaradios y esta resistencia son la que determinan la frecuencia que va acá este led es simplemente para poder ver también la velocidad a la que el 555 entrega los pulsos veamos en vez de conectarle un led pudiéramos conectarle también otro dispositivo de control para controlar otro tipo de carga como podemos ver acá si se fijan acá no se dibujó pues el 555 es el mismo circuito lo único que acá se le conectó en vez de la variación del led directamente el pin 5 va a controlar la base de un transistor y aquí se pone el led aunque aquí sigue habiendo un led esto pudiera ser por ejemplo un motor de dc y pudiéramos variarle la velocidad controlada por el tren de pulsos que entrega el 555 de manera que esto es un potenciómetro digital también esto en vez de un 555 pudiéramos controlarlo también con un circuito microcontrolador o una placa de desarrollo como el arduino por ejemplo el sp 32 o cualquiera de esas placas de desarrollo esto es todo por este vídeo les recomiendo suscribirse a nuestro canal electrónica funcional enseñanza simple y amena nos vemos en una próxima